Una poderosa oración a San Miguel Arcángel Oh glorioso príncipe de las milicias celestes, San Miguel Arcángel, te alabamos y te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Tú eres el protector de la iglesia y el vencedor de las fuerzas del mal. Te pedimos que nos defiendas en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias. Contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos que nos acechan y nos atormentan. San Miguel Arcángel, hoy, al comenzar nuestra oración, te rogamos que nos ayudes a perdonar a aquellos que nos han lastimado. Libera nuestro corazón de cualquier resentimiento y llénalo de amor y comprensión. Enséñanos a amar como Jesús ama. Poderoso San Miguel Arcángel, te suplicamos que nos libres de todos nuestros enemigos, tanto visibles como invisibles, tanto físicos como espirituales. Tú que eres el ángel de la compasión, intercede por nosotros ante Dios, todopoderoso y eterno, que por un prodigio de bondad y un misericordioso deseo de la salvación de todos los hombres, te ha nombrado príncipe de su iglesia. San Miguel Arcángel, te pedimos que nos acompañes en nuestros viajes, tanto terrenales como celestiales. Protégenos de todo peligro y de toda adversidad. Guíanos por el camino de la verdad y de la justicia. Haznos dignos de contemplar la gloria de Dios y de gozar de su presencia eterna. Amado San Miguel Arcángel, te confiamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro mundo. Danos la fuerza, la fe y la esperanza que necesitamos para afrontar los desafíos y las dificultades de este tiempo. Haznos testigos de la luz y del amor de Dios en medio de las tinieblas. Que tu espada poderosa nos defienda y nos salve. Que tu escudo protector nos cubra y nos consuele. Que tu voz celestial nos anime y nos bendiga. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Amén.